El hallazgo de una bolsa que al parecer contiene un órgano humano provocó la movilización de policías y personal de bomberos. El suceso se registró a las 11 horas aproximadamente en el antiguo basurón municipal en la invasión Guayacán. La parte del cuerpo humano, un riñón, fue abandonado en un frasco etiquetado dentro de una bolsa color rojo.